Hola, mi nombre es Roger y yo soy Mayra. Bienvenidos a RM Travels. En este video te vamos a dar un recorrido de nuestra nueva casita sobre ruedas que acabamos de construir hoy. Pero antes de darle el recorrido, les quiero compartir que Roger y yo queremos rifar una casita sobre ruedas como esta. Pensamos que sería una buena oportunidad para alguien que quiere una y la puede obtener por muy barato. Estamos pensando en vender los boletos por $150 dólares, pero necesitamos por lo menos 150 personas que participen. Si no tenemos estas personas, desafortunadamente no los vamos a poder hacer. Así que avísale a todas las personas que viven en Estados Unidos si están interesados en participar. Ahorita tenemos una lista con 20 personas que quieren participar. Si tú quieres participar, vamos a dejar nuestro contacto aquí en los comentarios abajo. Bueno, ahora sí, ¿listos? ¿Listos? Vamos. ¿Listos? Bueno, esta es una Ford Iconoline, así que vamos a darles el recorrido. Vamos a empezar aquí. Bueno, esta es la parte de adentro y aquí nosotros colocamos la hielera en medio de los dos asientos. Y esta hielera se mantiene fría hasta por cuatro días. Aquí en Estados Unidos es muy eficiente porque en cualquier tiendita de la esquina puedes comprar hielo. Bueno, ahora vamos a la parte trasera. Ahora les vamos a mostrar el interior. Primero vamos a empezar aquí con las puertas o les pusimos aquí madera y adentro, atrás de las puertas están todas aisladas. Y ahora por dentro. Y toda la casita sobre ruedas está aislada en el suelo, en el techo y a los lados. Y vamos a empezar aquí en el suelo. Le pusimos vinilo. Y el vinilo nos gusta a nosotros por dos razones. La primera es porque se mira bonito y la segunda es porque es bien fácil de limpiar. Y cuando estás viajando, eso sirve mucho porque uno no tiene tiempo de limpiar tanto. Muy bien. Y ahora les vamos a mostrar el fregadero. Este fregadero es de pompa. Déjenme remover. Como ven aquí, así es como se saca el agua una vez más. Y les voy a mostrar lo que tenemos aquí adentro. Aquí adentro nosotros tenemos los galones. A cada galón le cabe cinco litros de agua. Y como se dan cuenta, los tenemos con estos cordones aquí elásticos. Y estos cordones sirven mucho cuando uno está viajando porque mantiene todo donde tiene que quedarse. Muy bien, vamos a seguir con el fregadero. Pero primero quiero presentarles a nuestro amiguito que lo cuidamos. ¡Gimas! ¡Saluda, Gimas! Él siempre nos acompaña en los recorridos de la avenida. Bueno, seguimos aquí. Aquí es donde ponemos nosotros la estufa de acampar. Y como se dan cuenta, todo lo tenemos con elásticos. Y créanme, cuando están manejando, es muy eficiente. Aquí abajo, en la puerta de abajo, tenemos el tanque de gas para la estufa de acampar. Y otro armario para que pongan más cosas. Ah, y tenemos este ventilador que lo puedes cargar. Y lo vamos a incluir en este casito sobre ruedas. Bueno, seguimos. Este es un asiento, pero también el asiento se convierte en donde ponemos el baño portátil. Aquí lo tenemos. Está nuevecito. No lo hemos usado. Y aquí hay un espacio para poner papel del baño y así. Entonces, aquí esto lo puedes usar. Y vamos a seguirle. En este cajón, hicimos una donde Roger puso el banco de electricidad afuera. Pero este Roger lo quiso esconder, así que hizo un cajón. Y si pueden mirar aquí, está conectado en el panel solar, que es de 150 watts de potencia. Y puedes cargar los celulares, computadora y lo que necesites. Está escondidito. Y acá hay más espacio para poner tu computadora, cosas que necesites, ropa, lo que quieras. Algo que les quería mencionar es esta parte que hicimos aquí, la primera vez que lo hacemos en las casitas sobre ruedas. Y nos gustó bastante, pero todo lleva su tiempo porque todo es de medidas diferentes. Entonces, se toma su tiempo. Y si se fijan en el techo, también les pusimos madera. Todo alrededor. Y el techo lo hicimos blanco. Porque eso le da siempre como que hay más espacio del que es. Bueno, ahora aquí abajo, esto siempre sirve porque aquí puedes poner las cosas, tu ropa, lo que necesites cuando estés viajando. Y aún se mira todo limpio. Entonces, aquí hay mucho espacio abajo. Le pusimos dos puertas. Como pueden ver, hay suficiente espacio para poner todas las cosas. Lo necesario, que en realidad cuando estás viajando no necesitas mucho. Pero ese espacio sirve de mucho. Bueno, ahora les vamos a mostrar la cama. Y nosotros hicimos otra casita sobre ruedas que la cama no se mueve. Y a Roya le gustó mucho esa. Pero a mí, esta es mi favorita por tres razones. Es sofá cama. La primera es porque es sofá cama. La segunda es que cuando quitas esta parte, esta se vuelve una cama individual. Y la tercera, que ahorita se las vamos a mostrar, es porque se hace una cama completa para dos personas. Muy bien, ahora les vamos a mostrar la cama. Aquí ya la hicimos. Y aquí caben dos personas, así que es una cama completa. Y como se dan cuenta, lo que hicimos, lo hicimos de esta manera para que se pueda recorrer. Y así es como el sofá cama. Y si tienen dos personas en una, pues aquí es perfecta. Y está súper cómoda. Bueno, gracias por mirar nuestro video. Inscríbanse a nuestro canal y no se olviden de dar un me gusta. Y también tenemos el recorrido de otras avenes, casitas sobre ruedas que hemos hecho. Por aquí se los vamos a poner. Díganos cuál es su favorita. O si tienen preguntas, déjenos saber en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Adiós.